Tú te fuiste con el pelo yo, decidí quedarme bailando Oye, pregúntaselo al cine Tú te fuiste con el pelo yo, decidí quedarme bailando Hoy vengo hasta ti mujer, con el corazón partido en mil pedazos Para que me digas de una buena vez, quién fue ese ladrón que te arrancó de mis brazos Y es que has cortado mis alas y mi amor en ese adiós Pierdo la paciencia porque ya no somos dos Hoy quiero embriagar mi corazón, matando el vacío que has dejado en mí Hoy quiero embriagar mi corazón, matando el vacío que has dejado en mí He perdido la razón y tu despedida fue mi gran fracaso No quiero pedirte que vuelvas atrás, ya no hay más remedio que morir despacio Y el final de nuestra historia fue un camino que quedó Sin rumbo y destino porque el tiempo lo voló Hoy quiero embriagar mi corazón, matando el vacío que has dejado en mí Hoy quiero embriagar mi corazón, matando el vacío que has dejado en mí Perdido, solo y sin razón, porque ya no somos dos Que se amaban, que se amaban, que reían, que lloraban, eso se terminó Perdido, perdido, solo y sin razón, porque ya no somos dos Yo que tanto te quería, amada mía, y me pagaste con traición No más Ahora me toca a mí Mercado Perdido, 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 solo y sin razón, porque ya no somos dos Si cuando más yo precisaba de ti me engañaste Perdido, 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 solo y sin razón, porque ya no somos dos Y ahora tengo otra que me sabe querer, adiós cariñito que le vaya bien Te fuiste con él y yo me quedé bailando Qué alegría siento ahora desde que tú te fuiste Muchacha lo que te perdiste Fuiste con él y yo me quedé bailando Ya no te quiero más, ya no te quiero más Pa' allá, pa' allá